Hola, soy Facundo Arduzzo, piloto del equipo Renault. Los quiero invitar a todos ustedes a visitar el Salón del Automóvil y por supuesto a visitar el stand de Renault para tomarse fotos con los mejores autos, con un concept car que está fantástico y después lo pueden postear, numeral Salón Renault. Un fuerte abrazo para todos, los espero.